¡Hola Mamadictos! Bienvenidos a un nuevo gameplay Soy Jordani y hoy os traigo el juegazo City Bombes de la empresa Konami del año 1987 Y diréis ¿Por qué trae este juego Jordani si ya lo tiene en el canal? Y es porque el señor José Antonio Correoso vio un directo de Mascaman en Twitch y vio que se lo terminó en difícil y el tío me retó me dijo, ostia te lo podías terminar tú también en difícil y tal Entonces lo que hice fue, me fui a Twitch, vi la partida de Mascaman y vi que se lo había puesto en Hardest como lo he puesto yo habéis visto los D-Switch y el tiempo en lo mínimo empezando con 1.25 y bueno y pensé y dije, ostia este juego lo conozco mucho ya os comento que este lo tengo subido en el canal llegando al cuarto loop en el que te dan un menos tiempo que así en difícil y dije, ostia voy a hacerle algo un poquito más especial ya vamos a ser un poco más originales y nada, le puse un poquito más de reto y pensé ¿Qué puedo hacer? Entonces lo que voy a hacer es, son varias cosas ¡Sí! ¡Joder! No puedo disparar, como veis este juego tiene un botón de disparo que tiene un disparo que es el que puedes matar a los coches y matar al helicóptero y luego aparte de no poder utilizar el disparo lo que voy a hacer es no coger el coche que te da el ítem de la bomba que ese desde lejos se puede matar al helicóptero que es el enemigo más cabronía del juego pero aparte de eso, aún no estando contento con esas dos o con esos dos puntos de dificultad más que el año del juego lo que voy a hacer es terminarme el juego sin choques o sea, sin estrellarme que eso también es complicado en este juego con nada te estrellas por ahí el juego, lo bueno que tiene y por eso le voy a hacer este reto aparte de que lo conozco, es un juego que jugué mucho en el bar jamaica en su época es que es un juego corto entonces estos tipos de retos se le puede hacer porque fijaros que ahora para cargarme a los coches tengo que hacerlo a base de meterle trompazos y esto cuando pienso por el control estrellas el coche porque con el disparo normal le disparas y te lo cargas aquí hay que reducir la primera zona que hay que reducir el juego no he dicho nada pero el juego son solo 5 fases los power up que tiene el juego son como habéis visto hay un power up que son las alas que ya le hemos cogido que es este coche verde luego tenemos ahí el turbo tenemos también el coche rojo que son el corta césped este que llevamos o los rodillos estos que son muy importantes para terminarse el juego y poco más, luego el item que no podemos coger es el item que nos da el coche que es la bomba vale, entonces aquí lo que vamos a hacer es ir esquivando como un loco porque claro no podemos disparar hay que llevar mucho cuidado porque si utilizamos el botón de disparo ya no nos pasamos de reto y nada, poco más el juego ya os comento que al ser cortito pues se le puede hacer este tipo de retos es cierto que no me costó por suerte jugué un poquito y al segundo intento que lo probé me salió igual a lo mejor tendría que darle más intentos ahora si me pusiera este reto aunque es cierto que hace poco en un en un directo de estos de MOGE me lo terminé al segundo tercer intento dándole dos vueltas llega a la tercera vuelta y ya lo dejé es un juego que lo conozco muy bien aquí tenía que haber intentado coger el coche rojo porque ahora veis como no puedo disparar no puedo romper los coches aquí tenía que haber cogido rodillo el corta césped porque si no a ver que hago el helicóptero fijaros que no para de disparar y dispara doble el aceite si te pilla el aceite pues te puedes chocar aquí hay que ponernos en el centro e intentar no estrellarnos entrar a meta el objetivo del juego no he dicho nada pero es terminarse el circuito antes de que se termine el tiempo si termina el tiempo se acaba la partida así es como te matan no por choques te puedes chocar pero vuelve a salir el coche pierdes tiempo y ya está entonces estamos aquí en la cuarta fase y nada poco más hay que decir aquí si hubiera llevado el ítem de la bomba que se consigue cuando destruyes al coche que te da la bomba pues entonces estos gaster que nos persiguen no lo teníamos ahí todo el tiempo embujándonos y dándonos por saco porque fijaros que me va a dar ahí una guerra que no veis el coche ese naranja o amarillo es el que te da el turbo y luego hay que llevar aquí mucho cuidado porque esta zona si que hay un par de sitios que hay que reducir que si no reduce pues te puedes pillar sobre todo ya que me pego a las rocas que me ayudan a correr más fijaros y aquí vamos a llegar a la primera zona en la que hay que reducir un poquito ostia ahí casi me voy bajo el mando para abajo y aquí salgo y aquí vuelvo a meterme hacia la derecha y aquí vamos a llegar a la otra zona en la que cuando pasemos esta aquí hay que bajar mando y ya todo resto esta fase es la fase en la que el tiempo está más ajustado porque aun haciéndolo bien ya aquí en tiempo verisor y dificultad harde pues te sobran 4 o 5 segundos si te chocas una vez ya no llegas o sea hay que hacerlo perfectar aquí de dificultaciones derecha otra vez derecha y luego izquierda y al centro si haces este camino es infalible y nada vamos a llegar fijaros no he dicho tampoco nada pero hay que intentar destruir a los coches azules porque te dan 0,2 segundos por cada coche que nos carguemos para la siguiente fase llegamos a la última fase lo veis hemos destruido 11 coches nos han dado 2,2 segundos más que eso nos ayudará aquí sobre todo muy importante hay que coger el coche rojo destruirlo para coger las cortas cepes porque si no no nos terminamos esta fase ahora va a salir delante lo tenemos que destruir metiéndolo en un choque cuidado reducimos ahí hemos tenido mucha suerte porque vamos a coger los cortas cepes y aquí este rúgolo descubrí yo en su día que es meterte a la izquierda es el sitio más seguro para saltar este primer obstáculo y ya no haría falta saltar aquí estoy saltando porque obviamente tengo el helicóptero no lo puedo destruir porque no tengo disparo pero en una partida normal os metéis por ahí os cargué el helicóptero y ya está hecho aquí vamos a llegar a otra zona super punto negro del juego que es primer puente paso y ahora ya salto antes de caer vuelvo a darle a saltar otra vez a saltar y ya lo tenemos pasando esa zona que es donde casi todo el mundo muere el juego ya está prácticamente hecho con el fijaros que tengo un montón de tiempo voy súper bien ahora vamos a ir por aquí nos metemos ahora mismo hacia la izquierda tranquilo no pasa nada vamos a meternos otra vez aquí a la ciudad ahí estaría mucha suerte ahí si lo hubieran destruido tendríamos que haber cogido los dos coches esos que nos daban la sala y el turbo y aquí vamos a meternos hacia la izquierda cuidado por aquí por el centro y a la ya derecha le metemos otra vez salto y fijaros y ahí que bueno y ahí también voy todo follado como favorito contra más acelero más caletito me pongo y nada chavales no hemos terminado el reto fijaros no han sobrado 18 segundos le hemos hecho aquí la machada y nada muy contento la verdad que estos juegos cortos pues se prestan a este tipo de retos y más si conoces el juego desde aquí espero que le haya gustado al maestro correoso es un campeón siempre tirando ahí guante y a mí como sabéis me gusta más un reto que la leche y nada la verdad que contento es un juego que a mí me encanta y que seguiré trayendo en algún directo más porque es un juego cortito y que me trae muy buenos recuerdos este segundo loop no lo tenía preparado ni nada como como veréis ahora voy a perder y delante que he perdido el turbo y ahora ya esto aunque haya aquí el disparo que no voy a utilizar ya no voy a poder llegar a meta con tiempo aquí habría que coger habría que haberse cogido el coche este que nos va a dar el turbo el naranja y haber cogido el primer tubo que hemos perdido para tener alguna posibilidad porque si ya el tiempo ya ha bajado muchísimo esta segunda vuelta es infernal que se podría dar pues sí lo único que yo ya con el primer reto ya hay que pasar a siguientes retos que yo creo que ya con tanta cosa que le he metido este juego la verdad que la partida para mí ha quedado bastante bien que es un juego que como os comento muy divertido a mí me parece que para ser un juego corto y un juego conami no es efectivamente un juego de los que te robe y es un juego muy 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 chulo la historia que no contado nada realmente en su día yo no la encontré yo lo único que sé que el tío está ahí en un casino jugando algunas cartas está jugándose una timba roba el casino y los gaster le persigue y la policía que estaba también untada le persigue al tío y nada cuando llegamos al final del juego nos metemos en el avión nos vamos a las islas caimán allí a gastarnos nuestra pasta y nada muy contento ahora lo que lo que voy a hacer es meter el nombre como toda la semana la yo de jordani y como habréis visto al principio del vídeo veis que ya en los últimos vídeos estoy poniendo la dirección de mi canal de twitch porque ahora lo que voy a seguir haciendo es en el canal de youtube voy a seguir trayendo partida de éstas que últimamente estoy pues mala por ahí estoy intentando ya que empecé a trabajar para replaybane como dicen los parias del arcade nada estoy preparando algunos juegos de estos de los que más conozco haciéndoles retos en hard day y poniéndome pues un poquito más de dificultad a las partidas que subo pero bueno no lo voy a poder hacer en todos los juegos ni de coña porque hay muchos que no domino y con pasarme los con un crédito ya iré que me mato pero bueno los que pueda intentaré pues subir partidas de estas meritorias en las que la verdad que no está ningún canal y da gusto pues intentar sobre todo primero reto personal y luego estoy a traer un poco más algo más y como os comentaba luego ya en el canal de tweets al que podáis y queráis pues nada pasaros si queréis y dar al botón de seguir que lo que voy a intentar hacer es sobre todo miércoles o jueves hacer días de peticiones las que pondré una lista de juegos para que los que paséis por allí pues nada de los juegos que pongan me propongáis a uno de ellos intentaremos pasándolos con un crédito sobre todo porque quiero recordar ahora ya que voy a llegar a los 100 arcades más o menos pues le tengo que dar un repaso a los juegos y sobre todo pues cada semana iré metiendo juegos nuevos para que la gente pues pueda elegir y luego ya a ver si intentaré a ver si puedo hacer por lo menos una vez al mes algún directito de estos pero eso ya por youtube de las colecciones estas que hago de los 25 mejores juegos o alguna cosa así por el estilo pero ya en youtube y ya con más tranquilidad o algún alguno de estos de ponzoña ya veremos el tema es intentar pues eso subir un poquito por los dos sitios por youtube o sea por por twitch y por youtube tu y si es un poco más informal y nada y haremos entrenamiento y haremos otras cosillas y ya pues ya en el canal de youtube pues seguiremos subiendo por este tipo de partidas que son partidas más especiales partidas en las que ya te tienes que meter a la cueva y ya tienes que entrenar los juegos y darle intentos y ya es otra cosa en el tú y pues nada nos pasaremos los juegos o en normal y bueno ya es alguna vez se pide algún resto de estos en difícil pues también le podemos dar caña pero bueno la idea es esa seguir con el seguir con el con el vicio y sobre todo desde aquí recomendaros que os paséis por el tweet de Mogue que está muy activo y el tío pronto hará ahí el sorteo del mando arcade que me imagino yo que igual la semana que viene o por ahí lo haré esto este vídeo lo quiero subir lo quiero subir prontito a ver si lo subo este viernes hoy estoy a miércoles grabando el audio para que os llegue la información y está pendiente este sábado porque este sábado creo que va a hacer un quiz así un va a hacer ahí un concurso de preguntas y seguro que va a estar churísimo y nada ya os dejo venga chavales recordaros la frase que más me gusta del no más feliz que más tiene sino el que menos necesita venga nos vemos en un próximo vídeo hasta siempre chau